En el mundo religioso, muchos esperan a que el Señor los arrebate al reino de los cielos. ¿Pero han pensado dónde está exactamente el reino de los cielos? ¡Por supuesto que está en los cielos! ¡Eso es! ¡Amén! Las palabras del Señor lo dicen muy claro. Los reinos del mundo han venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Ha llegado Cristo de los últimos días. Dondequiera que Él aparezca, obre y exprese la verdad, habrá gente que lo siga. Dondequiera que esté Dios, ahí estará el reino de los cielos. ¡Amén! Están confundidos. Sí. Nos resistimos y protegemos ante el Relámpago Oriental a diario. Está claro que creen en una persona. ¿Cómo pudieron escuchar sus sermones? ¡Eso es! ¿De dónde viene la verdad? ¿Puede expresarla la gente? ¿Ha sido alguna persona capaz de expresar la verdad desde la creación del mundo? Nadie más que el Hijo del Hombre Encarnado puede hacerlo. Dios Todopoderoso dice, Los que no conocían al Mesías fueron todos capaces de oponerse a Jesús, de rechazarlo, también de difamarlo. Las personas que no entienden a Jesús son capaces de rechazarlo y vilipendiarlo. Además, son capaces de ver el regreso de Jesús como la desorientación de Satanás. Y más personas condenarán el retorno de Jesús a la carne. ¿No os asusta todo esto? ¡Basta! Creemos en el Señor hace muchos años. ¡No nos vas a asustar! ¡Largo! ¡Aquí no eres bienvenido! ¡Largo! ¡Aquí no eres bienvenido! ¡Largo! El Apocalipsis predice, El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si quieres recibir al Señor, debes escuchar lo que les dice el Espíritu Santo a las iglesias. Dios Todopoderoso dice, Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, y no hay nadie que pueda evitarle. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios, y por tanto debes aceptar sus palabras y someterte a su camino. No puedes simplemente pensar en obtener bendiciones sin ser capaz de recibir la verdad o de aceptar la provisión de la vida. De verdad no pensé que el Señor expresaría tantas verdades a su regreso en los últimos días, a fin de salvarnos y guiarnos, para entrar en todas ellas. Amén. Es verdad. Exactamente. Lo mires como lo mires, esto prueba que se trata de la obra de Dios en los últimos días. Amén. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¡Cállate! ¡Llávenselo! ¡Toma! Creyente en Dios, ten. El hermano Lee cree sinceramente en el Señor. Su humanidad es buena. Quiero difundir el Evangelio. Nuestros pecados ya han sido perdonados, y el Señor no nos ve como pecadores. ¿Seguimos sin ser aptos para entrar en el reino? La Biblia dice, Sin santidad, ningún hombre contemplará al Señor. Dios es santo. Sin embargo, aún pecamos con frecuencia. No somos siquiera dignos de ver el rostro del Señor, mucho menos de entrar en el reino de los cielos. ¡Desobediente! ¡Te escabuñes como rata! ¡Jefe! Debo ir al baño. ¡Rápido! De acuerdo. De acuerdo.